El regreso de las estrellas, el hito deportivo del centenario. El regreso de las estrellas se convirtió en un evento deportivo de gran trascendencia, un hito que quedará grabado en la memoria de los hernandenses y en este año centenario, ya que el gran anhelo de gorriones de medio vuelo, centro recreativo y la municipalidad se vio materializado este viernes, cuando las grandes figuras del básquetbol encendieron las pasiones de los amantes de esta actividad deportiva. ¡Gracias! 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 Cuando el reloj marcaba las 21 y 30 horas ingresaron los anfitriones de la noche de centro recreativo Juan Andrés Seiya, Sebastián Seiya, Carlos Laguzzi Nelson Cánovas, Marcelo Elena, Manuel Nicolino Nicolás Sala, Ricardo Balbo, Mauricio Prignone Germán Elasia, Mauro Acevedo, Diego Carandino Juan Lucarelli, Gerardo Baudino, Aristide Sotani Juan Riva y el director técnico Luis Bicho Seiya Juan Riva y el director técnico Luis Bicho Juan Riva y el director técnico Luis Bicho A continuación llegaba el momento de presentar a los integrantes de la Asociación Deportiva Atenas Donal Jester Jones Oscar Pichi Campana Luis Milivillar Andrés Santa María Marcelo Milanesio Diego Osela Germán Filoy Mario Milanesio Y los directores técnicos Walter Garrone Rubén Magnano Enseguida comenzaron a practicar cada uno en su área y su aro Con el ímpetu y el furor que a cada uno le provoca el escenario basquetbolista Con el fulgor y la fogosidad de estar en el ámbito elegido y amado Marta María Marta María ¡Gracias! 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 Las felicitaciones a los organizadores por el trabajo realizado para llevar adelante este evento que significa el sueño cumplido de tantas personas por la relevancia de este hecho que como tantos otros que se han vivido y se seguirán viviendo a lo largo de todo este 2012 tienen la cualidad de engalanar este presente para que cuando en el futuro se lea la historia haya remembranzas que sirvan de ejemplo a imitar.